Hablaba obviamente Juan Diego del temblor que se sintió en las últimas horas en la región norte de Chile, muy cerca a Calama, por fortuna, sin daños materiales, sin personas heridas o por lo menos reportes de urgencia que entreguen carabineros en esta zona del país. Mientras se registra el temblor aquí en Santiago se registra por un lado el paro de transporte y por otro la marcha de estudiantes. El paro de transporte lleva dos días, más de 800 buses sin trabajar, dos buses quemados, el gobierno ha dispuesto 300 buses para poder subsanar esta crisis a la que ha pedido evolución en la crisis y en las negociaciones. La presidenta Bachelet que sigue en Europa llegará en las próximas horas para la inauguración de la Copa América, pero se ha visto afectado Santiago con el paro de transporte. Además dijo que por favor son marchas que están avaladas, que son permitidas, pero que no se va a permitir por el contrario ningún acto vandálico. Lo decía usted, a esa marcha también se une la de los estudiantes, desde ayer la ciudad ha estado muy preparada para estas marchas, estudiantes que están pidiendo gratuidad en la educación, una reforma, unas marchas que se presentaron esta mañana y generaron algunos disturbios en la zona céntrica, también caos y se habla también de un estudiante. Precisamente en las calles de Santiago con toda la información, protestas y marchas, un día antes de la inauguración de la Copa América está Juanita Gómez, Juanita, la escuchamos.